En YouTube tuve tuve, a la voz de Tina, la banda activa, no tenemos miedo, no hay filtros grabados que prenden con un silbido. ¡Soy Tina! ¡Esta es mi banda! ¡Conéctase chamacas! ¿Y cómo llevan su miércoles, mi gente preciosa? Espero que muy bonito, muy bien. Aquí en México son casi las 7 de la noche, faltan 8 minutos nada más, así que todavía puedo hacer una reacción de unos minutitos, pequeña, breve, para darle vida a mi canalito. Tengo una carga de trabajo, chamacas, que les prometo que estaba segura de que mañana era sábado. Y de repente me viene el alma al cuerpo y digo, ¡ay no! Es mañana viernes. Y de repente digo, no, pues no, ni sábado ni viernes, mañana es jueves. Ya no sé en qué día vivo, les prometo que no lo sé, pero pues estoy muy contenta. Y me lo paso bomba acá en YouTube y disfruto todo, todo, todo lo que veo. Lo bonito, lo feo, porque como entro como espectadora, no me bajo nada ni me cargo nada, pues lo disfruto. Y bueno, hoy vengo a hacer una reacción breve, espero que sea breve. Estoy casi en plena calle para que ustedes oigan todos los ruidos. Porque fíjense que estaba echando ojito al perfil de Instagram de Fernanda Mexicana en Pakistán y ya estalló la bomba, ¿no? Aparentemente alguien la contactó para decirle que Nibi, pues la había estado engañando, que tenía una relación extramatrimonial todo el tiempo que él prefería pasar en la Ciudad de México. Y que pues es porque, sí, una mujer llamaba su atención, su tiempo y estaba con ella. Le mandaron aparentemente audios, fotos y pruebas a Fernanda. Miren, al mismo tiempo Fernanda que a ti te llega esa información y se empieza a difundir, a mí también me mandaron una información y no coincide, no coincide. Yo no voy a defender a Nibi porque en realidad a mí no me interesan sus conflictos de pareja. Solamente ustedes lo saben, tienen nueve meses separados, nueve meses en los que yo creo que si de verdad a ti te hubiera interesado tener un acercamiento con él, pues hubieras buscado la oportunidad. Y a él también, y ni tú ni él. Y aquí no se trata de orgullo, mi reina, porque los dos tienen los medios tanto para tú ir a Pakistán como para él venir a verte a México. Eso no es ningún problema en lo absoluto. Lo que pasa es que, pues hay que aceptarlo. ¿Qué tiene de malo decir? Pues se acabó, ya, estamos hartos, no queremos. Pero sostener la apariencia de una relación que tú todavía te sigas colgando de ¿Estás celoso? Me habla, miren quién me busca, miren a quién no le contesto. Eso es ridículo. Eso es estar exponiendo constantemente a una persona que ya no está en tu vida. Aunque sea tu esposo, hace nueve meses que él no está en tu vida. Ni tú en la de él, ¿sí? Pero yo más bien creo que tú eres la que no quieres soltar y que ahora, ante lo más reciente que pasó, que te pidió que ya ni lo nombres, yo creo que ahora sí estás en este plan de despecho. Y una mujer despechada, enojada, furiosa, celosa, no funciona. Y me extraña mucho de ti que te crees muy chingona, que todo te vale, que las críticas te las pasas por aquí, por allá y que se te resbala. Me parece increíble que después de nueve meses estés tomando esta actitud. Reina, pues, ¿tú crees que no te he estado engañando este tiempo? ¿Que te he estado esperando? Nosotros tampoco sabemos si tú realmente te estás portando bien, pero tampoco nos importa porque es tu privacidad. No la riegues y no la embarres. Mira, a mí me mandaron decir que todo esto lo montaste tú con otra persona. ¿Para qué? Pues nada más y nada menos que para hundirlo en la plataforma, para que se ganara el repudio de las mujeres. Lo mismo que hizo Nana con su exesposo. Salir a hablar mal de él, embarrarlo, bla, 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 porque hay que destruir al enemigo, a la persona que sabe cosas de ti, que puede decir cosas de ti, que tiene información de ti. Yo creo, Reina, que si ya este señor te dijo, ya no me hables, no me menciones, no menciones a mi familia, yo creo que es por lo mismo que él tampoco te quiere mencionar. No lo hagas más complicado, Fernanda. Yo no sé si lo que me mandaron decir, es verdad que todo esto lo estás haciendo únicamente para causarle un desprestigio mayor en la plataforma, porque tú quieres que se vaya de la plataforma, porque conoció la plataforma por ti, porque tú quieres acabar con lo que tú aportaste a su vida. Mi amor, qué bueno que pudiste ayudar a otro ser humano. Tú sigue tu camino, haz tu contenido, sigue por lo que te gusta, por lo que quieres. Siempre te lo he dicho, Fernanda, yo sé que ni me tomas en cuenta porque yo no existo prácticamente para ti, pero parece que no sirves para las redes, siempre estás intolerante a una crítica, a una observación. Y las personas que te vemos sin el fanatismo de que somos tus seguidoras, hacer rimas y que creemos ciegamente en ti, te podemos aportar muchas veces más para que tú mejores y para que hagas mejor tu trabajo. La verdad, me apena que si es verdad que te estuvo engañando todo este tiempo, bla, bla, te enteres hasta ahora. Pero ya tiene nueve meses separados. Corazón, yo creo que ya hay un colchón ahí para que el golpazo no duela tanto, ¿no? Y ya, déjalo ir. Tú has cometido muchos errores y todo lo justificas. Ay, amigos, yo ni dije nada. ¿En qué momento hablé? Mal de sus hermanas. ¿En qué momento? Ay, pero las seguidoras van y le llevan todo. Bueno, reina, salir a decir, salir a decir que tus cuñadas no usaban toallas femeninas y que ni las conocían, que hasta tú pensabas que allá en Pakistán no las vendían y tu mamá inclusive mandó de México a Pakistán toallas, que tú les enseñaste, que tú las orientaste en ese tema. Pues date cuenta también la educación que pudo haber recibido la mamá de Aladín, de Didi. Es un pueblo, gente cerrada, otra generación, otra cultura. De verdad, si tú misma llegaste ahí, te sorprende todo lo retrogradas que están. Imagínate en el tema de la higiene personal íntima de una mujer, pero tú lo sales a ventilar. Mis cuñadas no usaban toallas femeninas, no usaban nada. ¿Era con trapo, trapo, trapo? Y que tú les preguntaste a ellas, ¿y qué hacían cuando los trapos ya estaban usados? Pues que los enterraban. Los trapos. O sea, toda esa información, ¿a ti no te parece sensible? ¿No te parece privada? ¿Qué te parecería que a ti, como ya te lo ha hecho otra gente, te saque cosas privadas? ¿Verdad que te molestas? Y a lo mejor son cosas simples. Imagínate algo íntimo. Y no es porque nos asustemos. Todo mundo tenemos periodo, todo mundo sabemos el tema, lo conocemos. En esta época tú vas y te compras tus toallitas al súper, a donde sea, y no te apenas y traes tus toallitas ahí como si nada. Pero a mí me decían, por ejemplo, yo tengo una tía ya de bastantes añitos, que ella cuando se compraba sus toallitas, se las envolvían en periódico, en papel, para que nadie viera lo que estaba comprando. Estamos en otra época, yo lo acepto. Pero aún así, aún cuando estemos en esta época, tú no tienes derecho a ventilar la vida privada de estas muchachas. Que eso no es hablar de alguien. No, quizás no sea hablar mal, pero sí tú no tenías ningún derecho a exponer. Porque tú eras la cuñada. ¿Me entiendes? Nada más. Tú no tenías por qué salir a hablar de esto. Ahora imagínate, Aladin como hermano, tú sabes, la mente también cerrada de la gente por allá. Y ve eso, y se entera de lo que tú estás diciendo, y que olían a pescado, y que no se bañaban. ¿Cómo dices todo eso? De verdad, de verdad, te pasas, y cuando la gente va y le avisa a Aladin y él se enoja, tú te indignas. Ah, no, ahora sí que me mande mi ropa, porque ahora sí, ya, ya, ya se acabó. Reina, por favor, por favor, sé más coherente. Yo espero, Fernanda, que de verdad no estés tú detrás de todo esto con tal de difamar a este hombre, que habrá cometido todos los errores, pero mi amor, tú los cometes todos los días y públicamente y se ve, ¿no? Espero y ojalá que eso no esté pasando por despecho, por odio, por enojo. Ya suéltalo, mi amor. No es para ti el tipo, el tipo está en otra, el tipo anda por otro lado. Pero más de nueve meses separados, yo creo que ya dice mucho. La falta de interés, de consideración. De verdad, una llamada telefónica es suficiente como para sostener una relación a distancia tantos meses, como para que tú conserves la ilusión. Yo creo que no. Yo creo que no, porque tú te dices chingona, tú dices que no te quieres meter en los problemas que tuviste antes con el papá de tu hijito, o que tú no quieres volver a tener unos compromisos como los tenías antes. Entonces, reina, de verdad, lamento mucho si esto te ha molestado, si te ha dolido, pero no le hagamos al cuento. Ya pasaron nueve meses, Fernanda. Y bueno, sigue con tu contenido. Efectivamente, lo que hiciste en Colombia, pues, se vio bonito, pero no tuvo ese atractivo extra. Ojalá que ahora que viajaste a Marruecos, que puedas hacer tu contenido padrísimo y que puedas volver a traer gente. Yo voy a estar ahí para criticar tu contenido de viajes, ¿ok? Y cuando sea necesario, pues, criticaré esto que está pasando, que es de tipo personal. Pero bueno, ya me voy. Les dejo un beso. Espero que se escuche fuerte. Ya voy hacia mi camioneta. Tengo que ir a mi casita. Es hora de descansar. Y mañana estamos por acá, con reacciones, con canciones, con opiniones. ¿Y qué creen? Pues, buenas noches. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¡Gracias! ¡Uh!